César, emocionante la iniciativa de reconocer al ingeniero Benito. Sí, la verdad que sí, muy emocionante hacer este tipo, a esta altura del año, a este tipo de persona, porque como todos nos conocemos del barrio que vivimos, una persona muy humilde, que haya tenido un logro de esta magnitud, te hablo por lo joven, es impactante, y realmente lo llena de emoción a uno, por las ganas que le pone en la vida de tener un logro, como decía él acá en el discurso. Formar parte de este ARSAT-1, de este laboratorio donde se ideó muchas cosas, como él planteaba, y lograr poner un satélite en órbitra, realmente a uno lo emociona, lo hace muy bien. Muy bien, ¿en qué sentido? Es decir que cuando uno quiere puede, ¿no? Y como decía él, estoy totalmente de acuerdo que la materia gris no solamente son los científicos que uno mira a veces por televisión de Estados Unidos, de otros países, donde piensa que están más capacitados y totalmente de acuerdo con él que no. Hay entre nosotros, acá hay muchas personas muy capaces que tienen un objetivo y a veces no lo puede cumplir por diferentes circunstancias, pero tener un reconocimiento y a una persona de Carcarañá que haya llegado a lograr esto, realmente a uno lo pone muy bien, muy bien, porque es un logro personal, aunque él no lo quiera admitir, más allá que dice que es un trabajo en equipo, que se lo admito, que es verdad, pero el logro personal de él, de llegar hasta ese lugar y estar como gerente, digamos que a uno lo enorgullece y realmente te pone la piel de gallina porque cuando uno quiere puede. Y este es el ejemplo más claro para los jóvenes y todas las personas que quieran hacer algo.